Rihanna, luce un vestido negro diminuto, cuando se le ve, saliendo de un club, en la ciudad de Nueva York, el pasado 5 de agosto de 2021. La cantante, fue vista en la ciudad de Nueva York, con varios de sus amigos, el jueves por la noche, mientras se dirigían, a un centro nocturno, para disfrutar el rato. La intérprete, lució un mini vestido negro, con tirantes finos, y lentes oscuros, mientras sostenía un bolso negro, sobre su hombro, y caminaba por las calles. Riri, ha estado teniendo más actividad durante estos días, y se ha dejado ver más seguido, después de que se diera a conocer la noticia, de que la cantante, se convirtiera en multimillonaria, gracias a su imperio, Fenty. La belleza de Barbados, lució unos tenis blancos, con franjas negras, y, utilizó, cordones amarillos neón. Ese mismo día, Riri, dio una breve y dulce respuesta, cuando un miembro de la prensa, le preguntó sobre su condición de multimillonaria. A lo cual, la cantante respondió. Dios es bueno. Mientras que, según datos no confirmados, se pudo observar a Rihanna, la noche del 7, u 8 de agosto de 2021, acudiendo a una casa en el Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Esto, y según los rumores, se trató de una invitación, en la cual, Riri, fue a celebrar, el cumpleaños de su estilista y amigo, Joseph Williams. A su vez, el 8 de agosto de 2021, la cantante, compartió mediante Twitter, un pequeño video, acerca de su nuevo producto, Fenty Parfum. En él, Rihanna, te recuerda, que puedes tener acceso anticipado a su estreno, registrándote en su página oficial. Al respecto de esto, se han dado a conocer, todos los ingredientes que componen la fragancia, para que el comprador, cheque la calidad de producto, ofrecido por la cantante de Barbados.